El tema haitiano, y yo siempre hacía alusión a un libro de Pelegrín Castillo, no recuerdo exactamente el titular, pero decía como que el problema haitiano se lo quiere endilgar a la República Dominicana cuando es un problema externo, tú lo manifestabas, pero la comunidad internacional hasta que no se sintió afectada por lo que está pasando aquí, y es porque en Haití, señores, ha habido demasiada convulsión en todos los temas sociales que hay. Son muchos temas juntos, uno detrás de otro y al mismo tiempo, y eso hace que cualquier haitiano, consciente de que en su país no va para ningún lado, y eso me pasaría a mí si estuviera allá. Si yo con la cabeza que tengo digo, estoy en un país donde no se mueve nada, donde tengo inseguridad que me pueden secuestrar, donde no tengo oportunidades, donde no tengo, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir. ¿Cómo se fundaron las 13 colonias de Estados Unidos? ¿Cómo empieza la fundación de Estados Unidos? ¿Todos eran de la misma nación? ¿Eran inmigrantes de diferentes lugares que llegaron e informaron? Esas colonias. ¿Y por qué? Buscando eso. ¿Por qué el dominicano emigra? ¿Por qué? Usted sabe lo difícil que es emigrar. Ahora, es hacerlo en orden, es hacerlo regulado, es hacerlo legal y es hacerlo coordinado, porque usted no puede tampoco sobrepoblar ni sobrecargar económicamente a otra nación. ¿Qué es lo que está pasando con Haití y República Dominicana? Como no pueden estar por las situaciones humanas o infrahumanas en las que se vive en muchos aspectos en Haití, entonces deciden emigrar a República Dominicana, especialmente cuando se trata de las mujeres que necesitan una labor de parto segura, que vienen de allá porque aquí se les está más garantizado ese parto. Hacíamos el recuento de un solo día de nacidos, 28 nuevos nacidos y 20 eran haitianos. ¿Por qué? Porque tienen una garantía y el ser humano siempre estará donde tenga mayores esperanzas u oportunidades y esto no se le puede reclamar a la población haitiana. Ahora es la forma en la que lo están haciendo. Es que vienen ilegales, es que colapsan el sistema médico, es que colapsan las calles y avenidas, no solamente los pedigüeños, no, sino con muchos otros factores. Es que su estancamiento no se va a resolver con venir a las calles dominicanas a pedir o a trabajar en casas de familia donde van a ser menor pagados, van a estar sin documentos y pueden estar subyugados inclusive al tratamiento que le dé una persona u otra. Entonces esas son las...